Hola, bueno, vamos a hacer un par de notas Juegan contra el último campeón central ¿Cómo lo ves el equipo Carlitos TV para hoy? No sé exactamente cómo lo armó, pero mucha fe, mucha fe Hoy es el día, hoy arrancamos Hoy ya arranca con todo Bueno, hay que sacar puntos de local Yo te empataron allá con Huracán Ahora de local con toda la gente que está en estadio repleto ¿Cómo lo ves esto? Y yo creo que hoy tenemos que agarrar la punta Sí o sí, si queremos avanzar Hoy hay que agarrar la punta, hay que ganar y quedar puntero Y más este año que no se juega Copa Tienen que aprovechar esta Copa que es corta, ¿no? Porque termina rápido Sí, sí, y que tenemos más plantel que el año pasado Quiera o no, si Fedorco ahí se acopla bien en la defensa Tenemos que andar bien, sí Le falta explotar arriba Y una vez que, como se llama el 9, empieza a meter el gole Ya está, Ábalos Tiene que hacer un gol hoy Se destapa y después Si era más que maravilla Ahora ya está, tiene que hacer un gol y ya está Se despierta Bueno, algún mensaje para la gente Pero este día Carlito dijo La gente a veces se impacienta tanto Quieren que metan el tercero antes que el primero Se siente así la tensión en el ambiente Y un mensaje para Carlito que no se ataca a Cristó Y después lo demás lo vamos a apoyar siempre Pero a veces nos tiene que poner los pibes Barmo en cualquier momento tiene que darle una oportunidad Tiene que empezar a jugar los pibes Quiera o no, Santi también Cuando esté tiene que jugar Si ahí está, ahí está el negocio Que los pibes empiecen a jugar Que van los de 25 palos Y que nosotros podamos pagar todo lo que debemos Y salir adelante Es eso Ahí está, bueno, muchas gracias Gracias, nos vemos Chao, loco Chao Ahí está Ahí está Y ya tenemos como tres notas Chicos, ¿dónde lo podemos ver? Sí, acá, ahí, sacan las fotos Lo voy a subir tanto a Instagram como a YouTube Así que es un medio partidario independiente Sí, bueno, nosotros estamos todo el tiempo Con todos los partidarios Pero a este la verdad que no lo conocía Gracias, loco Gracias a ustedes Dale, luego Suelte